Las afirmaciones son declaraciones positivas que nos ayudan a crear la realidad que deseamos. Al repetirlas con frecuencia, reprogramamos nuestro subconsciente y atraemos aquello que afirmamos. Por eso, es importante empezar el día con afirmaciones poderosas que nos llenen de energía, confianza y motivación. Aquí te comparto algunas afirmaciones para comenzar el día con una actitud positiva y proactiva. Hoy es un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones. Me siento feliz, saludable y pleno, soy capaz de lograr todo lo que me proponga. Tengo el poder de crear la vida que quiero. Me amo y me acepto tal como soy. Agradezco todo lo que tengo y lo que soy. Estoy abierto a recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Confío en mi intuición y en mi sabiduría interior. Elijo ser positivo y optimista ante cualquier situación. Me enfoco en las soluciones y no en los problemas. Me comunico con claridad, respeto y asertividad. Me rodeo de personas que me apoyan, me inspiran y me hacen crecer. Tengo generosidad y comparto mi abundancia con los demás. Aprendo de mis errores y los convierto en oportunidades. Me perdono a mí y a los demás por cualquier error del pasado. Suelto y dejo ir todo lo que ya no me sirve ni me hace feliz. Me libero de cualquier miedo, duda o limitación que me impida avanzar. Me atrevo a salir de mi zona de confort y a explorar nuevas posibilidades. Me divierto y disfruto de cada momento del día. Celebro mis logros y reconozco mis fortalezas. Me trato con amor, respeto y compasión. Cuido mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Estoy en paz y armonía conmigo mismo barra diagonal ahí con el mundo. Irradio amor, alegría y luz a todo lo que me rodea. Hoy es el mejor día de mi vida. Estas son solo algunas de las afirmaciones que puedes usar para empezar el día con una mentalidad positiva. Te invito a que las repitas en voz alta, frente al espejo o escribiéndolas en un papel. También puedes crear tus propias afirmaciones, adaptándolas a tus necesidades y objetivos. Lo importante es que las digas con convicción, emoción y fe. Verás como tu vida se transforma poco a poco con el poder de tus palabras. Que tengas un excelente día. Verás como tu vida.